Música Y en la pose el tigre murió Gavilán Y en la pose el tigre murió Gavilán Y se come los pasteles y a mí no me dan Y se come los pasteles y a mí no me dan Y se come los pasteles y a mí no me dan Y se come los pasteles y a mí no me dan Y se come los pasteles y a mí no me dan Y en la pose el tigre murió Gavilán Y se come los pasteles y a mí no me dan Y en la pose el tigre murió Gavilán Y se come los pasteles y a mí no me dan Y se come los pasteles y a mí no me dan Y se come los pasteles y a mí no me dan Y se come los pasteles y a mí no me dan Y se come los pasteles y a mí no me dan Y ya acabó